¿Qué tal amigos de Aria Deportiva? Esta es la notillaria del día. América de Quito estaría tras los vasos de Onofre Mejía, que actualmente se encuentra en técnico universitario, pero está dispuesto a desvincularse del cuadro del rodillo rojo para llegar al cuadro del América. Asimismo se espera que Tito Valencia, el lateral surdo que ha pasado por Barcelona tres temporadas, llegue al cuadro Cebollita. Se espera que estos dos refuerzos sean los últimos que Francisco Correa haya pedido a la dirigencia porque el libro de pases se escena el día de mañana. No te olvides de suscribirte al canal de Aria Deportiva y dejarnos tus comentarios. Si te gusta el fútbol, tienes que ver este video. Yo sé por qué te lo digo.